Valeria Morales, Miss Colombia, criticó a la participante española Ángela Ponce por participar por la corona de Miss Universo. Y es que Ángela Ponce es una candidata transexual que ganó Miss España, sin embargo, Miss Colombia dice que la respeta pero no comparte que esté compitiendo por la corona. Miss Universo, es para mujeres, que nos vemos mujeres, y creo que para ella, Ángela Ponce, sería una desventaja, entonces por eso hay que respetarla, pero no compartirla, dijo Miss Colombia. El video, ¿Quién es Ángela Ponce? Ya quienes la critican al Choices Advertising in Red Invented by Thead sigue leyendo, choca tráiler contra autobús, al menos hay dos seleccionados. Circula video de Saris y cuando se entera que su novio fue asesinado se resiste asalto mujer de 78 años, le disparan en la espalda y muere atractiva estudiante C. Despida al sentarse se hace famosa por estas fotos enterraron en León a quien pensaron era su familiar. Ahora saben que Leonardo Daniel fue sepultado en Jalisco precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Gracias.